Los fanáticos de Thalí han quedado sorprendidos pues la cantante mexicana ha confesado que tiene un padecimiento. A continuación se lo comento en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Robert Pattinson reveló cómo se siente el haber participado en la saga Crepúsculo y asegura que no le gustó para nada. Aunque suene raro estas películas para el actor Robert Pattinson no fueron nada de su agrado y en varias ocasiones lo ha dejado claro que no es su película favorita. Siempre pensé que Crepúsculo era bastante rara, pensaba que era asquerosa, pero un chico no puede competir contra todo un departamento de marketing que no paraba de decir que la película era una odisea romántica y muy bonita. A pesar de su disgusto ante estas películas, Pattinson ahora se dedica a labrar una sólida carrera en el mundo del cine, demostrando sus habilidades y haciendo lo que realmente le gusta. Próximamente lo veremos como el nuevo Batman. Bad Bunny está siendo fuertemente criticado por romper la cuarentena en Puerto Rico ya que celebró su cumpleaños y tiró la casa por la ventana. El festejo de Bad Bunny fue en un exclusivo y lujoso lugar en Puerto Rico en donde el Conejo Malo y René, ex líder de Calle 13, cantaron y bailaron a más no poder. También compartieron varias historias y algunas publicaciones en sus cuentas oficiales de Instagram, en donde competían quién terminaba antes de su bebida. Esto ocasionó toda una polémica debido a la pandemia que está atacando a muchos países, así que sus seguidores no reaccionaron para nada bien a sus fotos y videos que compartieron de esa alocada noche. Talía utilizó las redes sociales esta vez para confesar que tiene un padecimiento y esto lo está agravando aún más el coronavirus. Talía enfatizó que desde muy pequeña padece una terrible enfermedad, la cual le ha complicado con su llegada del coronavirus. Ella puso, la mayor parte de mi vida he vivido controlando el trastorno obsesivo compulsivo que desde joven fui desarrollando. Asimismo detalló, han sido años de control mental y analizar detonadores emocionales para controlarlo, lavarse las manos constantemente, abrir y cerrar las llaves de agua, tocar las manijas de las puertas con un papel y un sinfín de rituales de limpieza. Además, enfatizó que la terrible enfermedad le ha causado más complicaciones con la llegada del coronavirus. Cabe resaltar que el padecimiento que tiene Talía hace que una persona se obsesione con el orden y la limpieza, de una manera para nada sana. Pobrecita de Talía, yo sé de que varias personas, así como ellas, sufren de este trastorno y el coronavirus lo está empeorando aún más. Yo me despido hasta acá, comentándole que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, Boulevard Orden de Malta, Plaza Montecristo, Local 14 en Santa Elena, Antiguo Cusquetlán o en la calle Padres Aguilar número 229 en la Colonia Escalón. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.